Gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital, estamos en el 17 Festival Nacional Folclórico realizado en la ciudad de Ciguatepeque, 22 grupos a nivel nacional, centros educativos mostrando lo mejor. Apoyarlos, definitivamente todos los jóvenes, los padres de familia que son elementos importantes en estos eventos deben de estar igual que las autoridades educativas y municipales. Muchísimas gracias Ricardo Castro y a HCH, estamos muy contentos por la afluencia de los centros educativos de las diferentes zonas representadas de nuestro país en este 17 Concurso Nacional de Danza Folclórica a nivel primario. Transmitirle a los niños, a las niñas, a los jóvenes y a los padres de familia que apoyen a los docentes, a los directores porque esto es importante, porque es una motivación también para poder tener calidad educativa. Gracias. 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 Gracias.